de mi pueblo de Nuevo Cuscatlán y ahora quiero agradecerle a mi pueblo de San Salvador. De esta manera, Nayib Bukele se agenció la victoria de su partido FMLN en la capital salvadoreña y lo hizo sobre la base de resultados internos. Hemos escrutado el 94% de las actas y tenemos una diferencia de más de 7 mil votos. 7 mil votos. Solo para darles un ejemplo, es una diferencia mayor que la que tuvo Norman Quijano cuando ganó la alcaldía de San Salvador en el año 2009. El joven político de izquierda explicó lo que representa que el FMLN haya ganado la capital. Bukele también envió un mensaje tanto a la población como a los contendientes de los diferentes partidos políticos. Nuestros enemigos no son ellos. Nuestros enemigos, lo hemos dicho otras veces, son la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la injusticia social y todos los problemas que tiene nuestra gente y nuestra población. Y decirles que jamás los veremos como enemigos, sino que los veremos siempre como hermanos salvadoreños. Nayib reiteró que desde el 1 de mayo la prioridad de la gestión municipal está enfocada en apoyar a los jóvenes, la cultura, las mujeres, los ancianos y comenzar con la transformación de la ciudad de San Salvador. Porque así como cumplimos en Nuevo Cuscatrán, vamos a cumplir también aquí en San Salvador. Gracias.